Y nunca más que te opinas pa' mi que No me quiero quedar dormido esta noche Pa' sentir el calor frío con el roce Vamos a despertar a los vecinos con el boche Y nunca más que te opinas pa' mi que No me quiero quedar dormido esta noche Pa' sentir el calor frío con el roce Vamos a despertar a los vecinos con el boche Yeah, yeah, con el boche Oh, oh, yeah Baby, día ya te quiero arriba mío Pero siempre y cuando eso sea consentido Es que en verdad yo sé que mal ha pasado Y que como amiga a ti también te hemos tratado Baby, si tú quieres podemos dar una vuelta La luna está brillando y bien porque la noche es nuestra Hoy yo no tengo la vida toda resuelta Pero podemos disfrutarla por mientras Oye, tú no eres mi antidepresivo Estas impresiones no te enrolles Puedo ser tu amigo Y esa mañana no quieras estar conmigo Y eso yo no entiendo Así que vámonos lento y tranquilo Oye, tú no eres mi antidepresivo Estas impresiones no te enrolles Puedo ser tu amigo Y esa mañana no quieras estar conmigo Y eso yo no entiendo Así que vámonos lento y tranquilo Baby, yeah, yeah Lento y tranquilo Baby, yeah, yeah Lento y tranquilo Baby, si presiones no te enrolles Puedo ser tu amigo Así que, que, que Lento y tranquilo Baby, yeah Y nunca más que de avinas pa' mí Que no me quiero que duermi a esta noche O sentir el calor frío con el roce Vamos a despertar a los vecinos con el boche Y nunca más que de avinas pa' mí Que no me quiero que duermi a esta noche O sentir el calor frío con el roce Vamos a despertar a los vecinos con el boche Con el boche Con el boche Con el boche Ando botado y triste como algún perrito Por la calle voy borracho sin ningún sentido Tengo más dramas que amigos y eso no es bonito Tengo que tomar pastillas pero las vomito Ando botado y triste como algún perrito Por la calle voy borracho sin ningún sentido Tengo más dramas que amigos y eso no es bonito Algo de mí se está muriendo, soy como Camilo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!